La perota de la izquierda que viene para Joe, domina a Joe, de zurda tocando la masa hacia atrás, jugando el balón que queda en dirección de Rice, la tiene Rice, Rice tocando la perota sobre Stones, Stone que la puede dejar para Trippie, otra vez para Rice, se adelanta para Sterling, no lo hace el pase, ahora la pone larga, la deja para Mount, Mount para Sterling, Sterling que la tira muy bien para Joe, levanta el centro, Caracio saca, gol, Bellingham, gol de Inglaterra, Bellingham, llegó desde la mitad de la cancha, el único jugador de la selección de Inglaterra que no juega la Premier, para recoger un centro, que era el corolario de una muy buena jugada del ataque inglés, la pelota puesta profunda a la izquierda para Joe, hasta la raya de fondo, en la jugada más vieja y más inglesa del fútbol, el centro atrás, y la entrada de Bellingham de cabeza para clavar la pelota en el ángulo izquierdo del arquero Joseini, y a los 34 minutos del primer tiempo, hacer justicia con el trámite, Inglaterra 1, Irán 0, Bellingham, impecable, cabeceó como se cabeceaba otrora en el fútbol inglés, Inglaterra de arriba se lo gana Irán, 35 del primer tiempo. A los 35 minutos quebró la resistencia iraní, Inglaterra que era el dueño del partido, el seleccionado que controlaba el juego, el gol de Bellingham, muchas veces es importante llegar, no permanecer en el área, así lo hizo el mediocampista central de 19 años, con una excelente asistencia centro de Joe, necesita los laterales Inglaterra en proyección, asociación y excelente definición en el juego aéreo, Inglaterra era más que Irán y ya le gana 1 a 0. Aquí va Joe tocando la pelota profunda, seleccionó Sterling, atento Damian, seleccionó Sterling en el pique anterior, veremos, acompaña la jugada igual, la tiene Kane tocándola para Mount, muy largo el pase de Kane, de Harry Kane para Mount, atención a Sterling, que lo vi con alguna dificultad en la jugada posterior al gol, Damian Zárate. Sí, el posterior de la pierna izquierda, José Gabriel, vamos a ver si puede continuar, debut y gol de Bellingham. El remate desde la punta izquierda, el tiro de Gina, que es el que le pega en Inglaterra. Trippier. Se adelanta, vendrá el corno, me parece que es Joe el número 3. Se quedó Joe así desde la izquierda. Viene el centro, le pega Joe a la pelota, se adelanta para colocar este centro contra el área de Irán. 42 minutos, 40. Viene el remate, va pasado, entra Maguire, la bajaron de cabeza, le quedó para Saka, ¡gol! ¡Golazo! ¡Gol! De Inglaterra, Saka, sacó un tremendo balinazo de zurda. Un centro, dice la izquierda, entró Maguire, la bajó de cabeza el saguero, la pelota le quedó para Saka. Después del pique, sacó una tremenda bolea en el ángulo para notar el segundo gol. Inglaterra 2, Irán 0. La negritud inglesa le permite al equipo de la corona estar arriba en el marcador cuando no termina todavía el primer tiempo. Una pelota que bajó Maguire y un tremendo, formidable remate de Saka que se metió en el ángulo. Inglaterra 2, Irán 0. Un resultado que se ajusta más al rendimiento del primer tiempo. Una notable definición de uno de los más destacados del partido, el de ascendencia nigeriana. Saka el extremo del Arsenal, un golazo con la definición de adentro del área, cuando la pelota le quedó picando después de que gane Maguire. En lo alto, qué importante, qué trascendente que es el marcador central del Manchester United, cuando va a buscar el juego aéreo. Inglaterra, una asistencia de cabeza después de un córner y una notable definición del 17. Un resultado que se ajusta al rendimiento del partido. Inglaterra le gana 2 a 0, Irán. Lácteos, Luz Azul, picada mundialista para 8 personas a sólo 2.600 pesos. Lácteos, Luz Azul. Hay protestas de los iraníes que pedían revisión del gol. El árbitro dice juegue. No quiere jugar, ¿eh? ¿A qué fueron al mundial? La pelota la tocan a otra porque le queda cerca. Allí el futbolista Koseini, tocando a la izquierda, jugaba cortito sobre el número 5. Mohamedi la perdió, le queda para Mount. No puede Mount. Arca sacando la pelota. Allí, de punta, la tira sobre la derecha. La marca para quedarse con ella de Ushou. Ushou tocando la mesa hacia atrás. Vino para Stones. Stone jugando el balón que viene para Trippie. Trippie otra vez para Stones. Domina la pelota Stone dentro del área. Lo presiona Aziz Afe. Saca la pelota Pick por el arquero. La tira hasta la raza central. Viene sobre Kane. Kane que la juega para Sterling. Dica a correr para Saka. Se viene con la pelota. Atención. Bellingham. Bellingham que la toca muy bien para Kane. Se viene el tercero de Inglaterra. Al centro está... ¡Gol Sterling! ¡Gol de Inglaterra Sterling! El triplete negro de Inglaterra. Un de Ayrán. Una muy buena jugada rápida. Empezaron a tocar Kane sobre la derecha. Hace todo Kane. Va al área de 9. Pero también a la periferia. A los suburbios. A recoger el origen del juego. Levantó el centro para la entrada. Por el medio de Sterling. Y el número 10. Que había estado pidiéndole en el arranque de la jugada. Atacó sobre el corazón del área. Perfectamente habilitado. Para con el en vez del pie derecho. En un salto. Como si fuera un bailarín de ballet. Empujar la pelota contra el palo izquierdo del arquero Coseín. Y anotar el tercero de Inglaterra. Inglaterra reina en el juego. Y ahora también en el resultado. Inglaterra 3. Irán 0. El partido liquidado a los 45 minutos del primer tiempo. Goleada de Inglaterra. Dominador del juego. Seguro con la tenencia. La posesión. La búsqueda. El protagonismo. En cuanto acertara el arco. Iba a terminar en goleada. Ya lo es. En el primer tiempo. Tres goles. La definición. Con toda la calidad. La jerarquía de Sterling. Nuevamente Belligan participando en la jugada. Enorme asistencia de Harry Kane. Un primer tiempo de ensueño e ilusión de Inglaterra en el comienzo de la Copa del Mundo. Acaba Kane con otro lindo toque que venía a buscar Saka. En que le pide a sus compañeros que se vengan más adelante. Kane tiene ganas de un cuarto gol y que sea suyo. La pelota del arquero Joseini. La domina el arquero que entró por Peyra Van lesionado cuando apenas había empezado el partido. Alpe de cabeza del futbolista a Joe. La tiene Joe entregándola para el arranque de Sterling. Qué bien que toca a la derecha. Paul sin pelota contra Sterling. Que queda lesionado. Mientras tanto la tiene Saka. Saka de zurda. Gol. Gol. Golazo. Gol de Inglaterra. Una vez más Saka. Golazo. Un saco. Saka acaba de anotar el cuarto gol. Cerrando la jugada. Primero colectiva y después con el toque individual. De un futbolista notable. Saka. Entrando de 7 a 8 al área. Le hicieron infracción sin pelota a Sterling. Que era el que había arrancado la jugada. Se dio para la entrada del número 17. Busyaco Saka. El futbolista del Arsenal. Que terminó cerrando muy bien. Controló con la zurda. Metió la diagonal. Después de un par de amagos. Sacó un muy buen remate a la derecha del arquero Joseini. Para anotar el cuarto gol. Ya lo decía Santi Lucía. Cada vez que ataca. Inglaterra se da casi que el lujo de gritar gol en todas. Una floja respuesta del arquero Joseini. También. Después de un gran quiebre de cintura. Frente a cuatro futbolistas de Saka. Para anotar el cuarto gol. Saka. A Irán de la Copa. Este cuarto gol de Inglaterra. Inglaterra 4. Irán 0. Saka. Bucayo Saka. Anota el cuarto. Técnica pulida. Habilidad. Desequilibrio. Una notable definición. Juntó a tres futbolistas de Irán. Se hizo el espacio. Hasta que quede perfilado. Con la opción de un tiro. Que tenga la posibilidad de meterse en el arco de Irán. Otro muy bonito gol de Inglaterra. En el partido nuevamente Saka. Atención también con los pibes que aparecen en la selección inglesa. Digo los pibes porque Bellingham tiene 19. Porque Saka tiene 21. Tiene futbolistas experimentados como Trippier. Como Maywar. Un equipo equilibrado también en inglés. Desde el punto de vista de las edades. De lo que marca el calendario. Bellingham y Saka. Dos de las grandes apariciones de Inglaterra. En este debut de la Copa del Mundo frente a Irán. Quinto y último cambio en el seleccionado. Irani se retiró de la cancha con la 5. Mohamadi a la cancha el 16. Torabi juega en el fútbol de Bélgica. Al ataque por la derecha. Moharrami. Moharrami atrás. Entregó para Norolaji. Norolaji al área. Para Taremi. El rebote la termina sacando Maguire fuera de la cancha. Se va lateral. Ahí lateral para Irán. Se vienen ahora. Ahora sí. En banda los cambios. En el equipo inglés. Después del cuarto gol. El entrenador. Ha decidido empezar con los cambios en Inglaterra. Damián. Muy bien José Gabriel. Le vamos a poner un presenta. Y empezamos con el recorrido de los cambios. Y este 4 a 0. Informa este cambio. Ruseguro. Para cambiar. Cambiar. Ruseguro. Se aseguramos todo lo que querés. No. Si no veo mal. El 24. El 20. Se va el autor. Primero comencemos con el que se va. Se va el autor de dos goles. Bucayo saca. Espera que ataca Taremi. Gol de Irán. Gol de Irán. Gol de Irán Taremi. La tiró cortita allí para Amado. Amado otra vez para Mojarrami. La pelota le quedó para la entrada del número 9. Nezli Taremi. Una muy buena entrada al área para recoger el pase en diagonal. Puesto por Gol Isavé. Y gran definición del futbolista del Porto. Para clavar el remate arriba. Y anotar el descuento. Irán 1. Inglaterra 4. Floja respuesta de Pickford el arquero. Floja respuesta antes de Maguire. Una cosa es cabecear y otra es jugar por bajo para el grandote. Descuenta Irán. Irán 1. Inglaterra 4. Lo hizo Taremi. Enorme mérito del centro delantero iraní. Mehdi Taremi para darle el descuento a Irán. El primer grito en este partido para el seleccionado iraní. En una de las pocas posibilidades que tuvo. La pelota puesta en profundidad entre medio de los marcadores centrales. Stone y Maguire. La definición con la pelota que termina. Ajustada contra el travesaño. Metiéndose por encima de Pickford el gol iraní. Que la sensación que entrega es que no cambia las condiciones del partido. Pero por lo menos es una demostración de que si lo atacan a Inglaterra. También es un equipo vulnerable. Primer gol de Taremi en una Copa del Mundo. Este es su cuarto partido. Y en Argentina 1978. Irán había caído 4 a 1 frente a Perú en aquella oportunidad. Bueno está muy golpeado Maguire. Está muy golpeado y mareado Maguire. El equipo de Gabriel. Sí, sí, está en la media luna. Después del descuento de Irán. Por eso se frenaron los cambios en el equipo inglés. Sí, se fue el autor de dos goles. A la cancha con la número 11. Rashford. El jugador del Manchester United. Y entero Grilich con la 7. Ahí está Zach Grilich. También 27 años. 1'75". El jugador del Manchester City. Se fue Sterling. Que jugó el décimo partido en un mundial. Y convirtió su primer gol. Se va a venir con la número 20. Foden. También del Manchester City. Ahí está la nueva variante en el equipo inglés. Así es. Foden, Rashford y Grilich. Mirá lo suplente que tiene Inglaterra para atacar. Es impresionante la calidad individual que tiene. Aquí Harry Kane tira a la derecha. Viene para Rashford. Gran jugada. Rashford está. ¡Gol! El quinto de Inglaterra, Rashford. El jugador del United. La paró Kane. Kane entiende todo. Tocó la pelota para Rashford. Y lo primero que hizo Rashford. Apareciendo en el campeonato del mundo. Que fue el quinto gol de Inglaterra. Inglaterra 5. Un gran pase de Kane. Después de una gran maniobra para controlar. Y la gran definición de Rashford. Para anotar el quinto gol. En su primer jugada en el campeonato del mundo. Inglaterra 5. Irán 1. Golazo de Rashford. Con muchas facilidades. Otro día en la oficina para Rashford. Parar la pelota dentro del área. Sacarse de encima un iraní. Y definir ante la salida del arquero. Notable definición del once inglés. La participación en la jugada. Del dueño del equipo. Harry Kane. Del capitán. Del referente. Que llamativamente hoy no convirtió. Pero juega siempre para el equipo. Un muy buen partido del nueve. Que vive no solamente del gol. Un futbolista que entiende conceptualmente el juego. Y que le dio la posibilidad. A Rashford. Con su primera pelota en el partido. Darle el quinto a Inglaterra. Toca y toca Inglaterra. Ahora haciendo un loco con Irán. La pelota para Rashford. Rashford para Bellingham. Gran pase a Wilson. Va para el sexto gol. Pica Grilis. Wilson. Mara mano con el arquero. Lo tiene. Tocó atrás. Grilis. Gol. Gol. De Inglaterra. Grilis. Definió de manera soberbia. Una gran jugada. Que nació en Bellingham. Si me permite el comentarista. Para mí la figura del partido. Lo que ha jugado. Zud Bellingham. El pase a la derecha del hombre del Borussia. Después de recibir de Rashford. De primera para el pique. En la punta derecha de Wilson. Se iba perfectamente habilitado Wilson. Corría Grilis. Y también Foden al área. Al toque de Wilson cuando pudo definir atrás para Grilis. Y Grilis termina él poniendo el sexto gol. Inglaterra arranca a toda máquina en la Copa del Mundo. Inglaterra 6. Irán 1. Lo hizo Grilis. Resolviendo una muy buena jugada del ataque inglés. Casi en el filo del partido. 44 del segundo tiempo. Inglaterra 6. Irán 1. Grilis. Y la generosidad de Wilson también en la jugada. Lo marcaba bien José Gabriel. Tuvo la posibilidad. Un delantero que vive del gol. De definir. Sin embargo priorizó lo colectivo. Llegaban dos compañeros. Con posibilidad de definir en mejor situación. Que el propio Wilson. Una notable jugada colectiva. Que parte de la mitad de la cancha. Del corazón de juego de Inglaterra. En un notable partido de Bellingham. Para iniciar con ese pase profundo. Y encontrar con espacios a la corrida de Wilson. Empieza a toda máquina. Inglaterra en el Mundial. Justificando por qué es uno de los candidatos que tiene esta Copa del Mundo de Qatar. 6 a 1. La victoria de Inglaterra. Ha terminado el entrenamiento de la Argentina. En instantes habla Scaloni. Después tal vez habla Messi. Probablemente no haya definición de equipo. Pero tal vez algunas pautas. Para entender cuáles serían los 11. En el debut de la Argentina. Así el árbitro señaló penal. Te dije. Penal para Ihan. Ha cobrado el árbitro. Penal para Ihan. Ha cobrado el árbitro. Klaus de Brasil. A tono por lo que le piden seguramente. Primero 10 minutos. Y después cobró un agarroncito en el área. Una camiseta un poquitito estirada. Marcó el penal. Hay penal para Ihan. Vamos a Qatar. Todos los sabores de yerba. La cumbrecita clásica. Limón. Menta. Burrito. Manzanilla. La tontesita. Siempre es un golazo. Va Taremi. Muy bien. Le va a pegar Taremi el número 9. Autor del gol de Irán. Para maquillar un poquitito la derrota. La abultada goleada en contra de Irán. Hay que darle cierta vida. Entre comillas a Irán. Para que juegue. El segundo y el tercer partido. A ver si todavía se van. Casa no le queda tan lejos. Le va a pegar Taremi. Al penal. Y será el final del partido. Pero estimo. El delantero del Porto. Mirando fijo la perota. Hacia el pitazo del árbitro. Taremi se toma todo el tiempo. Permitiendo que la transmisión internacional. No le nos permita un semblanteo. Pasitos cortos. Taremi tira gol de Irán. A la izquierda del arquero Pick. Por el remate del número 9. Descuenta Irán. 6 a 2. A los 57 minutos. Del segundo tiempo. El futbolista más destacado que tiene Irán. El jugador del Porto. Quien había convertido después de una buena definición. El descuento para el 1-4 en ese momento. Ahora se hace cargo de la ejecución. Con personalidad. Tranquilidad. Con la cara interna del botín derecho. Poniendo la pelota en el otro palo. Al que fue Pickford. Para como decía José Gabriel. Maquillar un resultado y una distancia. Entre Inglaterra e Irán. Que fue abismal. Se terminó el partido. Señoras y señores. Inglaterra 6. Irán 2. Minus. ¡Aquluentos! Minus. 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 Gracias.